Siéntelo para tu corazón Inspiración sensual Santo Domingo, mi una Con estilo y sentimiento Yo te di todo mi amor puro y sincero Te entregué todo mi amor, mi vida entera Que lo guardes en tu corazón desecho Para que siempre perdure y no perdérenlo El amor se marchitó por la reganela Con el agua manantial de tus caricias El amor se marchitó por la reganela Con el agua manantial de tus caricias El amor no se regala, el amor no se compra Si tú nunca me amaste ya perdiste tu lugar El amor no se regala, el amor no se compra Si tú nunca me amaste ya perdiste tu lugar El tiempo que perdí a tu lado No tuviste tanto amor por mí Dejaste pasar tu oportunidad Y perdiste tu lugar en mi corazón Ingrata Félix Osores Esta es tu inspiración Yo te di todo mi amor puro y sincero Te entregué todo mi amor, mi vida entera Que lo guardes en tu corazón desecho Para que siempre perdure y no perdérenlo El amor se marchitó por la reganela Con el agua manantial de tus caricias Que el amor se marchitó por la reganela Con el agua manantial de tus caricias El amor no se regala, el amor no se compra Si tú nunca me amaste ya perdiste tu lugar El amor no se regala, el amor no se compra Si tú nunca me amaste ya perdiste tu lugar El amor no se regala, el amor no se compra El amor no se compra Si tú nunca me amaste ya perdiste tu lugar El amor no se regala, el amor no se compra El amor no se compra Si tú nunca me amaste ya perdiste tu lugar Y en Piura, el amor no se compra 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 El amor no se compra